No hay manera de que esta bomba pueda desactivarse. ¿Qué haces? Puedo llevarla sobre la bahía. ¿Dirigirlo a mar abierto y saltar? No hay piloto automático. Pudiste irte y ser quien quisieras, pero volviste, ¿no? Igual que tú. Nunca me interesó quién eras. Hizo bien. Pero todos deben saber quién es el héroe que lo salvó. Cualquiera puede ser un héroe. También un hombre que hace algo tan simple como calmar y ponerle un abrigo en los hombros a un niño y después decirle que no era el fin del mundo. ¿Bruce Wayne? ¡Gracias! ¡Gracias!